Esta noche vamos a regalar dinero entre mis seguidores, vamos a jugar FIFA y por cada gol que el oponente marque voy a regalar 10 mil pesos y por cada gol que yo marque voy a regalar 20 mil pesos, así que vamos a ver que tal nos va porque la vez pasada que jugamos FIFA nos fue malísimo perdí muchísimo, fue horrible, entonces vamos a ver como nos va en esta, listo y empezamos Vamos Cristianito, vamos, no, no, pero por qué Uy Vamos, 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 vamos Muchachos, no Uy, no, este portero me está salvando de todo ¿Quién sabe para qué es buena Nichols? Uy No Uno ve los seguidores de los otros influencers y esos seguidores, no Debo 10 mil, ok Chítense Eso, eso, aquí salimos, aquí salimos Eso, 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 eso Métalo Cristiano Ay, no Ay, penalti Ay, como así, como así Eso, metimos gol, muchachos Uno de ustedes se va a llevar 20 mil pesotes, ok Ahorita le hacemos Uy, este man se puso serio ¿Qué? 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 No, como me hizo ese gol No, 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 va a hacer otro gol, no, muchachos No No Ya me ahorita, ahorita, es que, es que si hablo me desconcentro Ay, en el palo, señor, tú eres grande Tú eres grande, Jesús Vamos, Cristiano Un golcito mío Un golcito mío Eso Tenemos dos Ah, eso, ahí, Alexa Dos ganadores de 20 mil Y cuatro de 10 mil En este momento ¿Cómo es posible que yo juegue tan mal? Vamos, contragolpe, contragolpe Eso Vamos, 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 vamos Falta, 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 falta Eso, eso, eso Pim Para pim, pim, pum Para pum, pim, pim Uy, no Uy, se acabó esta tortura No puede ser Seis, dos Bueno, vamos a hacer las transferencias mientras tanto Entonces tenemos seis ganadores de 10 mil Y dos ganadores de 20 mil Vamos a hacer primero los seis de 100 mil, ok Tenemos seis ganadores de 10 mil Que son Eh, Saray19UWU ÁngelaMFer1 AndrésFar19 Anfeser Y Dana-Pelaez285 Esos son los seis ganadores de 10 mil Y tenemos dos de 20 mil Que son Edwin Arias 86 Y Claverus Bueno, aquí nos fuimos Vamos a ver cuántos ganadores tenemos aquí Recuerden que por cada gol que yo marque son 20 mil Y por cada gol que el oponente marque son 10 mil pesos Para cada uno de ustedes, ok Uy, pero qué No Ese estuvo cerca Ese estuvo cerca Vamos muchachos Corran, 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 corran No Uy, no ¿Qué estoy haciendo? No Uy, señor ¿Cómo me como eso? Bueno, si gano el partido hago un extrabono Pero no voy a ganar Este juego me hace querer llorar No ¿Cómo es posible? Ay Jesús Vamos, vamos Gol, gol Eso Vamos a ganar este juego Vamos a ganar este juego Vamos a ganar este juego Muchachos Aleluya Uy Nikos presiona el triángulo cuando el rival se acerque a la cancha Ah, listo El Nikos aprendiendo de sus errores Debes de meter muchos goles Y si mejor te dejas meter tu cosa ¿Qué? Si ves, si ves Mafelán Por tu culpa Por tu culpa me acaban de meter ese gol Bueno, vamos a aprovechar este mitad de tiempo para hacerles un anuncio Nosotros tenemos patrocinadores para este video Gracias a RobaBoutiqueFantastic en Instagram Que se unió a esto Y gracias a ella todos ustedes mis seguidores Van a poder tener 10% de descuento a partir de julio 6 hasta julio 20 Aquí mi editor va a poner en algún lado en esta imagen La página de ellos Y lo único que tienen que hacer es seguir la página Y enviarles lo que sea que vayan a comprar Junto con el código que es ENIK17 Para que reciban el 10% de descuento De nuevo gracias BoutiqueFantastic Y seguimos con esto Falta eso Vamos a hacer este tiro libre con toda muchachos Aquí va a haber un golcito en este tiro libre, ¿ok? Es Alexa Uy, Alexa ¿Qué es ese comentario? Por Dios Ok Vale, pues cuidado Vale, pues cuidado este tiro libre, muchachos Ah Pelota par No, pero es que a mí tampoco me entras nada Muchachos, no sé meterlo Ay, 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 ay No, pero es que si ven No te creo No te creo Eso, arquero Eso Vamos, arquero Como si no fuera por ti Iríamos perdiendo 10-0 Arquerito No, ese man hasta puede ser Si una chirena y todo Y no ¿Qué hice? Ah, lo pausió el otro No ¿Cuántos llamó aquí? Ay, ay, se salió Ay, muchachos Así soy de malo Que se salió ¿Ah? ¿Pueden creer eso? Ok Entonces en resumen De este partido Tenemos a Yami Yami 111D De 10,000 Mafelan 17 De 10,000 Juan MS 17 De 10,000 Y Juliana Cortés 02 De 11,000 ¿Listo? Bueno muchachos Eso es todo por hoy Entregamos 150,000 pesos En total a mis seguidores De nuevo Muchísimas gracias A ArroaBoutiqueFantastic Por el apoyo Recuerden que con el código ENIK17 Tienen descuentos A partir de julio 6 Hasta julio 20 Entonces Para que vayan y compren Recuerden que tienen que seguir La cuenta para ello De nuevo Muchas gracias A todos los que participan Eso ha sido todo por hoy Suscríbanse Por todo lado Twitch Youtube Instagram Facebook TikTok Lo que sea Gracias muchachos Nos vemos